No usé al final la planilla tuya Porque no tuve ni tiempo O sea, como que no tuve tiempo Pero sí tengo muchas ganas Porque intenté hacer los ejercicios Con el learner ese Y no me salía No me salió No tuve tiempo esta semana Para ponerme a ver Y prestarle atención Entonces lo hice nomás acá en las diapositivas Pero bueno, probablemente después De esta semana intente Volverme a poner y te pregunto Porque es como que me salía El archivo de HTML Pero no me salía Los códigos modificados Entonces no sé si algo Le debo estar poniendo mal Que bueno, no salía ¿Entró alguien o no? No Bueno Vamos entonces Ahí está Bueno, empezamos Voy a aprovechar que ella está Porque acá está mi peque Que está tranquila A ver si nos deja Dar la charla Bueno El capítulo 4 Se trataba de flujo de trabajo De conocimientos básicos ¿Bien? Entonces la idea es Más o menos como que En este capítulo nos va mostrando Cómo empezar a hacer los scripts ¿No? Cómo empezar a programar Una manera de usar el R Parece que es como calculadora Usándolo así Simplemente haciendo cálculo ¿Sí? Que esto me parece que es bastante útil Igual no sé si usaría el R Como calculadora Pero bueno Después habla de esto De crear objetos nuevos Con una asignación Que es con esa flechita Porque la idea es que Cualquier cosa que uno meta en el R No lo guarde el R A menos que Lo llames de alguna manera Y bueno Asignes entonces Ese Ese valor O esa matriz O ese vector O lo que sea A un nombre dado ¿No? Acá aconsejan usar la flechita Porque he visto en varios lugares Que usan el igual Pero Dicen como que el igual Se puede después confundir Más adelante Porque se usa para otras cosas En la programación Entonces La flechita es lo más importante Bueno Esta parte me re gustó De la importancia de los nombres Porque también A ver Se nos va la La menor Ahí está La importancia de los nombres Porque bueno Esta piola Darle como un tiempo A qué nombre le ponemos A nuestros archivos O a nuestros objetos Sobre todo Me imagino Que si tenemos como Súper larga La programación Un montón de objetos Un montón de Matrices O lo que sea Está bueno Que nos acordemos Que es cada uno ¿No? Como para que sea más fácil Después de escribir La programación Entonces Aconsejan en el libro Usar el guión bajo Y las palabras Es minúsculas Y sin tilde Pero bueno Yo uso a veces puntos A mí me gusta más el punto Pero Creo que después de leer esto Voy a empezar a usar el guión bajo Creo que está más piola Sí me parece Por ejemplo Que hacer Nombres así Tan largos Como este de abajo Ya me parece Que es poco práctico ¿No? Es como que Estás dos horas ¿No? Pero lo bueno Es que Bueno Acá por ejemplo Dan este ejemplo Lo piola es que bueno Uno va cargando Los distintos objetos Y si en el código Vas escribiendo el nombre Te aparece como la listita ¿No? Que a ver No sé si la puse Sí Y eso me pareció Re práctico Es como que entonces Vos tenés De golpe La lista de todos Los objetos Que tenés ya cargados Y podés ahí buscar Como si te llegas a olvidar De más o menos Cómo lo llamás Bueno y esto está piola Acá es porque aparece Uno solo Pero ya en el de abajo Que bueno Esto es una función No es un nombre Pero Te aparece toda la lista Y uno puede ir Buscando con el Con el mouse Nomás Dónde está Ya sea la función O el nombre Del objeto Que uno quiere usar Así que esto me parece Como bien piola Y bien práctico Que acá daba un ejemplo Que bueno Ponerle si lo querés Cambiar y modificar Y no te acordás Cómo se llama Bueno lo podés hacer De esta manera ¿No? Empezás a escribir Y el botón tap Y ahí te aparece La lista De todos los objetos Que ya tenés cargados Bien Otra cosa interesante O importante Es Que el R Es como súper sensible A A las mayúsculas Las minúsculas Los espacios ¿No? Es como que tenés Que siempre escribirlo De la misma manera Si no R no tiene idea De qué le estás hablando Entonces por ejemplo Acá Bueno daban este ejemplo Que le decían Viva R Y le ponían Ese cálculo Y lo escribían De distintas maneras Que no estaba escrito Igual Y les decía que no Si viste Yo anoto todo esto Porque es como Es un poco básico Pero está bueno Es la base Bien Es importante saberlo Y es importante Porque a mí por ejemplo Me ha pasado varias veces De estar haciendo un código Y te equivocás En una En un puntito Te equivocás En una mayúscula Y te da un error Viste rojo Así enorme Y podés estar Un montón de tiempo Hasta que te das cuenta Ah Le falta Tal cosita Así que bueno Estas son como cosas A tomar en cuenta De una Apenas empieza uno A hacer el código Bueno Después habla de esto De las funciones Que por lo que entendí Es como que las funciones Serían como Como cuentas O como análisis O como O como rutinas Que ya tiene cargadas El R O que tiene cargados Paquetes de R Entonces uno simplemente Pone El nombre de la función Y los argumentos Que te pide Esa función Para funcionar ¿No? Y te da el resultado Entonces pone el ejemplo Por ejemplo Me encanta que me diga Ejemplo, ejemplo De esta secuencia De esta función de secuencia En donde los argumentos Es decirle De qué número Qué número Por ejemplo Entonces bueno Le pones del 1 al 10 Y te da la secuencia Del 1 al 10 También le podés decir Por ejemplo Cuán largo querés O sea cuántos números Querés que te dé Como resultado Esa secuencia Y como ahí le da 5 Te divide el 1 al 10 Para poder darte Los 5 valores ¿No? Y bueno Tenemos un montón De funciones Que yo supongo Que iremos viendo A lo largo del libro No sé Sí Y hasta construir Nuestras propias funciones Creo que hay un capítulo Ah bueno Eso va a ser complicado Sí Va a estar piola Yo creo que he intentado Y no Es como que Todavía me es complicado Así que Va a ser útil El libro Sí Bien Entonces Los ejercicios Los metí así Porque como te digo No me funcionó El Learner Así que bueno Acá es como que Te iban dando códigos Que no funcionaban Y medio que uno Los tenía que ir arreglando Darse cuenta Por qué no funcionaban Entonces el primero Te dicen este Por qué no funciona Y bueno Era porque acá Yo no sé si vos ves Mi cursor Sí, ¿no? Sí Porque acá Ah, bien Porque acá usa Como una I Que no tiene punto No sé bien Qué tipo de I es Pero Entonces bueno El corregido Es ponerle el punto No sé Este por ejemplo Bueno Que sí te dice Que cambie algo O sea Modifique Lo que esté En error Y que por eso no da En este caso Bueno Dota Que habría que poner data ¿No? Así que bueno Pongo data Y sale el gráfico Después este Que Flitter Lo escribió mal Filter ¿Sí? A ver Después Bueno Este Que pone diamante Y el El archivo Bueno Que acá está Porque te da Como un Pequeño Pista De por qué No está funcionando Objeto diamante No he encontrado Sé que eso Es lo que estaba Mal escrito Y es Porque es con S Diamantes Y bueno Y esto Este Que sería Un atajo de teclado Que está Piola Porque yo no lo conocía Que si tocas Alt Shift Y K Te aparece Como toda una hoja Con todos los atajos De teclado Que tiene El R Cosa que está Muy peor Y bueno Me fijé Que para conseguirlo De otra manera Es Yendo a herramientas Y ahí tenés Y ahí tenés La ayuda De atajos De teclado Tengo justo Una máquina Acá al lado Que me está No sé Qué están haciendo Perdón Si hay mucho ruido Avísame Y hablo más fuerte Ah bien Sí me parece O algo así Bajo Pero nada más Pero nada más No Tildes No Signos Raros Entonces Eso me gusta Sí 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 Sobre todo Creo que está bueno Más allá Que sí Que es como Es básico Yo me imagino Que después va a haber Cosas re complicadas Y este como Básico Pero ya tenerlo en cuenta Va a ser que Cuando se complique Un poco más El código O la programación No cometamos Estos errores Que posta Después pueden llegar A ser Yo me He pasado Pero Veinte minutos Diciendo Qué le pasa Que no funciona Y a veces Es Pero Que le puse Punto En vez de La rayita O que le puse Una mayúscula Así que Sí Me parece tonto Pero Pero Bien Entonces Pasamos nomás Al capítulo 5 Este capítulo 5 Se trata de Transformación de datos Que la idea era Pensar Que bueno Que las tablas de datos O las bases de datos Nunca vienen como Super prolijas ¿No? A veces hay que No sé Modificar nombres de variables O eso que decíamos De transformar Unir dos variables Variables para generar Una nueva Que tenga nueva Información A veces Esta piola Ordenar La tabla De cierta manera Para que sea más fácil De analizar O de ver patrones Entonces Durante este capítulo La idea Es ir viendo Distintos paquetes Que nos van a ayudar A eso A manipular Nuestras bases de datos Entonces Bueno Acá Al principio Empieza con este paquete DPLIR DPLIR Que la verdad Está bastante bueno Recién ahora Yo lo empecé a leer Y me ha gustado Bastante Porque yo Generalmente Hacía Todas esas Modificaciones de la tabla En el Excel Sí Soy como muy básica Pero creo que Hacerlo en el R Está bueno Porque evita Cualquier tipo de error Viste De transcripción O de subida Es como que Ya lo haces ahí Ya tenés En tu propio En la programación En tu propio Código Ya tenés Qué le hiciste A tu base de datos Entonces Está como Pion Así que bueno Para esto Usamos Bueno El datos ¿No? Que te acordás Que es el que tenían Todos los La base de datos Que usan En este libro Bueno Y el Tidyverse Que es el que tiene Este paquete DPLIR Bien Esto lo puse Porque me Me llamó mucho La atención Que decían Que bueno Vamos a usar Esta base de datos Que es vuelos Y que la tabla Es una tible Bueno Que acá estaba todo escrito Porque me llamó mucho La atención Yo no conocía Este formato de tabla Por eso lo pongo Que parece que es Un formato de tabla Que sirve O es más fácil De utilizar Con este paquete DPLIR Y lo que tiene Bueno Que es un data frame Y tiene Acá abajo Es como que te Te indica Qué tipo de variable es ¿Vos esta Esta la conocías? Sí Ah Hasta No hace mucho Pero sí Hace como No sé Como a final De ese año Pasado Fue que Empecé a usarlo Y justamente Este paquete Porque antes Yo Lo usía Con puros filtros Por ejemplo Si pasa esto Entonces haga Esta Esta Modificación Eran 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 Siempre Pero no usando Este paquete Entonces ahora sí Y este está bueno Y yo si quiero armar Ponerle mi Mi table de datos La subo De un CBS Este como es O un txt Y la quiero Transformar a tible Es nomás As tible O como Sí, sí Exacto Ah, mira De hecho que hay un paquete Ya lo pongo en el chat Que se llama Que se llama R Read R Como leer R Que creo que está en el type Diverse Que tiene una función que se llama leer CSB Como el De la base Que inmediatamente le dé un tible Ah, mira Automáticamente Automáticamente carga su Su CSB Como un tible Ah Y este Y esta Perdón que te consulte Ya que estamos Y esta tible Yo después la puedo usar Para otros análisis O es O no es compatible Sí, sí No, digamos Cualquier cosa que usted hace Con un data frame Lo puede hacer con el tible Ah, fantástico Lo voy a empezar a usar Porque me ha gustado Me ha gustado Sí Piense Piense del tible Como un Data frame Como más poderoso Tiene Claro Tiene ventajas Porque se integra mucho mejor Con los paquetes del Tidyverse Que es lo que Este libro cubre Entonces Cualquier cosa que usted hacía Con los data frames El tible lo va a hacer Claro Y más Entonces Y más Claro Claro Y siento que tiene como Más información No sé Es como que lo noto Más piola Ah, bueno No sé que De ahora empezamos a usar Tible Equipo tible Bien Sí Esto noté Porque bueno Me pareció interesante Que Abajo de cada variable Te dice Con estas Con estas Que sería Iniciales No sé Letritas Qué tipo de variable es ¿No? Si son Valores enteros Si son números reales Esto es como que ahí Me perdió un poco Si son vectores O si son fechas Y horas Y ahí es como que Se me complica Porque si es una matriz No es un vector Entonces ahí Es como que Creo que aquí Lo que dicen De este CHR Es Una cadena de texto Básicamente Pero La idea es que Las cadenas de texto Para una computadora No es como lo que Nosotros pensamos De una cadena de texto Es un conjunto De caracteres Entonces Ellos lo llaman Un vector De caracteres Porque Es Por ejemplo Es un nombre Entonces Cada carácter Uno lo Uno lo identifica Como individual Uno considera Todo el nombre Pero la computadora Piensa que Lo manipula Como un vector Con caracteres Individuales Entonces es lo que Significa Puede ser entonces Algo que Ah claro Por ejemplo Si es una variable Que se yo Categórica Puede ser O no Si Entonces es un Carácter La cosa es que Los tibles Si son Siento yo Que tienen ventajas Sobre los DataFrame De que Pueden manipular Usted puede tener Una lista Dentro de una celda Pareciera extraño Y creo que Eso no es como Muy Muy común Tener una lista En una celda De una columna Imagínese que Usted tiene Una lista Un vector De valores Dentro de una celda No es muy común Pero el timbre Lo puede manejar Entonces Eso es Ventajoso Pero si Esos vectores Se refieren a Cada carácter Del texto Ah mira Habría que ver Después eso Para qué O sea Por qué lo identifica Así Como un vector De caracteres Y no nomás Como una variable Hipocategórica O sea Es que El catecórico El catecórico Internamente Es un vector De caracteres Claro Tenés razón Entonces Si usted es un catecórico Va a decir que es CHR Porque dice que es Texto Pero es una cadena Un vector De caracteres Claro Es como una definición Más básica Todavía Se va como bien A la programación Básica Ah De 10 Bueno Entonces Estos cuatro de arriba Los vamos a encontrar En este set de datos Y estos tres de abajo Son otros tipos De variables Que tiene esta Tabla Que no aparecen En este set de datos Que tenés lógico Que tiene verdadero o falso Este ves que hay factores Variables categóricas Entonces ahí Me entra de nuevo la duda ¿Por qué las separa? Pero bueno Ya lo iremos viendo Y después dato Que es simplemente Date Que significa fechas ¿Sí? Sí Creo que La diferencia De factores Es Es solo la forma En que R Maneja Los Los Categóricos Para R Un categórico Es un número entero Por ejemplo Si usted tiene Por ejemplo Hombre y mujer Entonces tiene dos Ese categórico Uno o cero O uno o dos O Pero R Lo representa Como un número Pero cuando Cuando usted se lo muestra En la pantalla Cuando usted le da Como imprimir R A usted le muestra El texto Que está Que está Asociado A ese Número en particular En lugar de Mostrar uno Va a mostrar Por ejemplo Hombre O mujer No el uno Por eso es que Hace la distinción Pero Como otras Bambalinas Más abajo Lo que está pasando Es que hay Un vector De números Y uno De caracteres Entonces Claro Por eso creo que Hace la distinción Porque es como Compuesto Un tipo Compuesto De entero O un número Y de Los vectorios De caracteres Claro Uy pero igual Que es como Como que entiendo Bueno después Lo voy a leer mejor Cualquier cosa Porque Es como que entiendo Pero entonces ¿Por qué Me hace Que uno sea CHR Y el otro sea Y por qué No lo pone Junto Bueno Tiene que ser Algo de De cálculo O de Programación Que hacen Por detrás ¿No? Sí creo que es Solo la forma En que fue Implementado Porque ellos Quieren hacer Como la distinción De que Bueno un carácter Usted no le puede Sumar cosas Pero a un factor Usted si podría Sumarle Porque Detrás Es Un número Y creo que Eso lo puede Hasta podemos Hacer un ejemplo Pero Es como Una Una sorpresión Interesante De por qué Hacer la distinción Claro Bueno Cualquier cosa Queda Pendiente Y lo vemos Si surge Vale Bueno Esto Yo fui anotando Todo Para no olvidarme Porque me pareció Como re interesante Tenemos Dentro De este Paquete Estas cinco Funciones Para filtrar Para arreglar O reordenar Para seleccionar Las variables Según su nombre Para crear Nuevas variables Con transformaciones Que es ese Mutate Mutate No sé Y para Contraer muchos valores En uno solo Y además Tenemos Esta función Que se llama Groupby Que es como Que Cada una Por lo que entendí Es como que Cada una De las funciones Que se mencionaron Antes No actúen Solo sobre Todo el conjunto De datos Sino También Agrupados En Otras No sé Otras Categorías ¿No? Ponemos Si tenés Alguna variable Que las querés Agrupar Y sumarizar Los valores Pero dentro De cada Cada categoría Bueno Usás ese Groupby Bien Esto está Interesante Entonces Todas estas Funciones Que ahí Le ponen Verbo Funcionan Así El primer Argumento Es Tus datos Y los Siguientes Argumentos Serían Cómo Cuáles son Los valores Que vos querés Ya sea Filtrar O seleccionar O sumarizar Y el resultado Es un nuevo DataFrame El cual Hay que acordarse Que no se graba Solo Entonces Hay que ponerle Un nombre Con esa flechita Para que el programa Te lo guarde Entonces Bueno Acá por ejemplo Muestran Como este ejemplo Usado con Filter En donde pones Vuelos Que sería Tu set de datos Y Mes y día Que serían Las dos Categorías Para filtrar Te dice Que el mes Tiene que ser El mes uno Y el día El día uno Entonces El resultado Es esta tabla Que es muy enorme Que solamente La columna Mes y día Tienen el uno Acá está Bueno Este es otra En el que decía Esto que decíamos Si Si no le pones Nombre No te lo guarda Entonces Si vos querés Guardarlo Pero además Querés ejecutarlo Ahí nomás Le pones Esas dos paréntesis Por fuera Y te lo guarda Y te lo ejecuta Al mismo tiempo Que eso también Esta piola Así que Por eso Lo puse Y recordar Que acá se usan Los dos iguales No uno solo Dos iguales Bien Entonces bueno Esto lo puse Porque me llamó La atención Pero me pareció Un poco colgado Tengo que decir Porque estábamos Hablando de filtrar Y de golpe Se va esto Pero bueno Igual me pareció Interesante Esta función Que se llama Near Es como cercano Es como que Te estima Más o menos A qué tiende El cálculo Que vos querés hacer Porque si Le ponían acá Ahí mostraban Por ejemplo Si ponías Esta función Igual a dos Te decía Que no era verdad ¿No? Y eso creo que Es porque Puede llegar a ser Una estimación infinita O algo así Es como Real algebraica La explicación Entonces Si tenés Este tipo De situaciones Te conviene usar Esta función Near Pero te digo Lo pongo Porque estaba en el libro Pero me pareció Así como que No entendí muy bien Por qué Me trajeron acá Pero bueno No sé No Bien Estos son los Operadores lógicos Que usaríamos En Ahora sí Estas Estas funciones De filtrar Organizar Y demás Que está bastante Piola Con estos Diagramas De Ben Que sería Bueno Si vos querés Que tu variable Sea mayor Mayor igual Menor Menor igual El signo De admiración Es como que No es igual Y los dos Signos igual El igual El I Es Y Esta Liñita Es el O Y el Bueno El signo De admiración Es no Y así es como Se entiende Usarlo Bien Que bueno Esto habría que ver Por ejemplo El X La La linita O Y Sería Tomas en cuenta Todos los datos Que corresponden a X Y a Y Y así vas viendo Bien Y es solo Este círculo Sin tomar en cuenta X X Es todo el círculo De X Sin tomar en cuenta El Y Obviamente si tomas en cuenta La intersección Y bueno Esto es como Para medio que acordarse Porque ahora vienen Los ejercicios Y bueno Este Por ejemplo Decía que era Para ver Los vuelos Que partieron En noviembre O en diciembre Que sería Esa expresión Por lo que entendí antes Serían todos los vuelos De noviembre Y diciembre Junto Bueno Bien Entonces bueno Ponemos vuelos Que es el set de datos Mes Igual Igual Once O Igual Igual Doce Y ahí supuestamente Te lo Te lo filtra Otra cosa que decían Es que Podés usar Porque ahí te explicaban Un por qué no funcionaba Como en español Que me perdí Porque Así que perdón Pero Si entendí Que Esta expresión X En Y Si Te va a seleccionar Justamente esto Todas las filas Donde X Es uno de los valores En Y O sea Donde está X Y está Y Bien Entonces sería Mes Esta Expresión In Y bueno Como es una lista De cosas Le ponemos la C 11 y 12 ¿Está bien? Lo entendimos Ok Bien Y así se filtra Acá no aparece nada Porque le puso ese nombre Noviembre De diciembre Y acá Esto me parece interesante Pero bueno Es algo que me voy a tener que acordar Porque la ley de Morgan Que bueno Que supongo que es algo como tipo distributivo Para ver Si yo tengo El signo de migración Que era No en X Y en Y Es lo mismo que Decir no en X O no en Y Y este no X O Y Es lo mismo que decir Esto Entonces acá Expresan eso Que dije Que dije ahí arriba Pero puesto Con este filtro No sé Esto No sé bien Yo supongo que es para ver Si vos querés algún dato En particular O querés ver fechas en particular Para eso sirve ¿No? Sí Por ejemplo Antes filtramos De que Todos los del mes De De noviembre Pero Y diciembre Pero ¿Qué pasa si Queremos En diciembre O no En noviembre O diciembre Pero que En la tarde Por ejemplo Que despegaron Después de las 12 Después de las 12 Y antes de las 6 pm Entonces Queremos Filtrar Como un subconjunto Entonces Estos Este tipo de condiciones Me parece que son útiles De saberlas Porque permiten Hacer como Un intervalo Que creo que más adelante Habla de De otra función Que se llama En medio Sí En medio Dos cosas Aparece Aparecen Los ejercicios Ahí apareció En el medio Pero sí Sí Me pareció Mucho más útil Porque yo Esto Bueno Supongo que Con la práctica Y si es algo Que uno usa Te vas acordando ¿No? Pero bueno Ahora me costó Pero sí Bien Y estas dos Estas dos Códigos Harían lo mismo ¿No? Son Distintas maneras De expresar lo mismo Sí Bien A ver Veamos Bueno Y ahora vienen Los valores faltantes Que el ejercicio De esto De nuevo Me recostó Pero bueno Ya lo veremos Ahora Que la idea Es Que el NA Es cuando no tenés valores Y el R Es como que Los puede Es como que Los puede Ver Que están Pero no puede Hacer nada ¿No? Es como que Ninguna función Y ningún cálculo No puede trabajar Con los NA Y generalmente Te da Más NA Entonces eso es lo que Te está diciendo acá Es como que Todo Todo esto que fui corriendo Si sumás Un valor que no conocés Más 10 Te resulta en algo Que no conocés Porque no conocés El primer valor Así que está interesante Poder identificar Celdas En tu set de datos Que tengan valor faltante Porque bueno Si después lo necesitas Para hacer algún cálculo Algún análisis Es posible que esa Yo no sé si se te Se te deja de funcionar Toda la fila O toda la columna No me acuerdo eso Pero me acuerdo Que hay algo Que te deje de funcionar Y no tienes valores faltantes Creo que cuando Por ejemplo Para seleccionar Hay algunas Sí Creo que es seleccionar No me acuerdo Pero eso lo leí en el libro Que dice que Los faltantes Los pone al Al final Del subconjunto Que uno extrae Pero lo que pasa Con los faltantes Es Que por lo general Cuando uno está filtrando Uno quiere ser Como cierto O falso Eso es lo que Está muy interesado Pero el faltante Usualmente En otros entornos A uno le da un error O una advertencia Diciendo No sé qué hacer Qué se supone Que hago Porque Esa es la cosa Con R R es muy formal Y R espera Que usted le dé Verdadero o falso Pero si usted le dice N A R es como ¿Y ahora qué? Claro Sí, exacto Entonces creo que Por eso es que Hablan de ellos Porque hay que Tratarlos con cuidado Y particularmente Cuando uno está Interesado Por ejemplo Calcular la media De una columna Digamos En este En este dato De los vuelos Calcular cuál fue El retraso medio En noviembre Por ejemplo ¿Cuántos se retrasaron Los vuelos? Pero si uno tiene Faltantes Cuando uno usa La función Min En R Y uno le dice Que N A Punto R M Igual a cierto Entonces ¿Qué eso significa? Remueva los faltantes Entonces Le dice Bueno Esto es un faltante Porque había un montón De números Y hay un faltante Entonces yo no sé Cómo calcular La media Claro Ahí va Claro Y como que Si te invalida Toda la Exacto Como las columnas Claro Bárbaro Bueno eso Esto es para ver Si tenés algún faltante Ya sea en tu set De datos O en alguna columna ¿No? Supongo puede ser también Y bien Acá Filter Solo incluye Filas Ahí está En las filas Donde la condición Es true O sea Los valores Que son falsos Como N A No te los tomo en cuenta ¿Sí? A menos que los Pidas de manera Explícita Entonces bueno Acá arma una tabla Y te dice Primero Así nomás ¿No? Mi set de datos De F Que acabo de armar Y digo ¿Cuáles son las X Mayor a 1? Y la tabla Te da Que es esta ¿Bien? Pero si yo le pongo Que me tome en cuenta También las N A Bueno acá no me apareció Te aparece La fila Donde está El valor de N A Así que Es como que Tenés que decirle De manera explícita Que tome en cuenta Los valores faltantes Si no No les da bola La fila Bien Entonces ahora Empiezan los ejercicios Bien Vamos a ver Si me salió Y entendí La cosa Bueno Encuentra Todos los vuelos Que tuvieron Un retraso De llegada De dos o más horas Como El set de datos Los Está todo en minutos La idea es Que yo tengo que tener Atraso Ah pero dice Llegada Y yo puse salida A ver ya empezamos mal Bueno ahí sería Atraso Llegada Tendría que ser Mayor o igual A 120 minutos ¿No? Porque son dos o más horas Entonces bueno Ese sería como Mi primer Resultado Pero bueno Ya le pifié Que dice llegada Y le pifi salida Pero Está más o menos La expresión Sí La idea La idea es la misma La idea está Sí Ya empezamos Bien Acá Que volvieron a Houston Me fijé en el set de datos Y parece que Houston Ahora no me acuerdo Si esto Ya lo decían ahí En En la pregunta O Me fijé Pero lo vi Que estos dos Tienen que ver con Aeropuertos O destinos A Houston Entonces Lo puse así Que sea El IH O Houston ¿No? Bueno Los dos iguales Y bueno Entre comillas Porque no sé Tengo la idea Que siempre que es algo escrito Hay que ponerlo entre comillas Y funcionó Así que está muy bien Sí Y fue así Está bien o no Como es un O Sí, perfecto No sé si se puede expresar De otra manera La otra sería Decir Usando In Sería Destino In N Y C C Y H Y A H Y el otro Claro Bien Pero Ese está perfecto Funciona bien Barro Bien Fueron operados O sea Por Ah mira Y ahí le puse el in Fueron operados Por estos tres Claro Porque este es como que se me re complicaba En realidad Por eso le puse el in Puedo poner varias Varias linitas Y dije Uy Qué quilombo Así que Bueno Opté por el in Así que bueno Bien No está mal Sigamos Partieron en invierno Julio, agosto y septiembre Bueno Están en números Así que de nuevo Como verás Lo puse en in Acá había puesto tres ¿Ves? Y no Era in Con esto Siete, ocho, nueve O de siete a nueve Y el otro Lo había puesto Porque Sentí que iba a servir Para un ejercicio Más adelante Que creo que lo anoté Pero lo había puesto Con los Los picos de pato ¿No? Que sea Mayor a siete Y menor a nueve Mayor o igual a siete Y menor o igual a nueve Como para hacer El intervalo De esos meses Eso sería Llegaron más de dos horas tarde Pero no salieron tarde A ver si Bien El como no salieron tarde Le puse Bueno El signo de miración Que el atraso de salida No sea mayor a cero ¿No? Como negación Y le puse un i Ahora que lo pienso No sé si está bien Pero bueno Y que el atraso Estoy re disléxica ¿Es al revés o no? No está bien Llegaron Y el atraso de llegar Es más de dos horas ¿Está bien? Sí En la frase Se lee de la otra dirección Pero el resultado Es el mismo Porque es i Entonces no No hay problema Ah No afecta el orden No Porque Eso tiene Que estos Estos signos lógicos Son conmutativos El o y el i En cualquier dirección A usted le da el resultado Si tiene Ah bien Igual por ejemplo Pensaba Este atraso de salida Que no sea mayor a cero Sería lo mismo Que decir Que el atraso de salida Sea igual a cero No Igual igual a cero Igual igual Claro Bien Bueno Bueno No está tan mal No Perfecto Se retrasaron Por lo menos Una hora Pero repusieron Más de 30 minutos En vuelo A ver Si acá Me mandé Bueno Por lo menos Una hora Entonces Que el atraso de salida Sea mayor o igual A 60 minutos ¿No? Porque es por lo menos Una hora Pero Que la diferencia Entre Lo que Llega O sea El atraso de llegada Con el atraso En relación al atraso de salida Sea Mayor o igual A 30 minutos Porque me daba la sensación Que era A ver si me sale a explicar Cómo lo entendí Es como que Repusieron Quiere decir Como que ganaron ¿No? Más de 30 minutos Entonces Si yo salí atrasado Y gané 30 minutos La diferencia Entre Lo que Me atrasé A la O sea La salida En relación Al tiempo de llegada Debería ser mayor O igual a 30 No sé si se ríe Pero creo que aquí Y no me acuerdo O sea Ahí Ahí no habría Le explicar La hora de llegada Sí Hay una Que dice ¿Por qué Esa era otra? Ahí se me hizo El quilombo Porque Hay una Que es salida Programada Llegada Programada Y salida Y llegada Horario Salida Y llegada Entonces Tal vez Eso debería haber usado Sí Porque Yo lo que Entendería Es que Si quiero reponer Entonces es Mi hora de llegada Por ejemplo Es a las 2 de la tarde Sí Pero yo llegué A la 1 y 45 Entonces Yo repuse 15 minutos Porque llegué 15 minutos Emprano Entonces La forma en que yo Lo Lo pensaría es Mi hora de salida Programada No Mi hora de llegada Programada O Llegada Programada Menos La hora De Real De llegada Real Exacto Pero ahí Ahí es donde se me Porque si yo ya Tengo un atraso O sea Si yo ya salí Atrasada Como que no debería Como que esa diferencia O esa ganada O esa reposición No tengo que hacerla Con los horarios De retrasado No No Porque Porque es como que La programada Tomando en cuenta Que yo no me atrasé Al salir Exacto Pero la idea es que Si usted Digamos Digamos que usted Tiene una reunión Y a la persona Que se va a reunir A ellos no les importa A la hora que usted salió A ellos no les importa Que usted llegó A la hora de A la hora que suponía Que tenía que llegar Claro Entonces Mi forma de pensarlo Es que Si usted se atrasó Ese atraso de salida No afecta La La hora La hora programada Si tiene sentido Si Digamos la hora programada Está fija Digamos la hora programada No va a cambiar Es Exactamente la misma Cada día Entonces Si usted salió tarde Ese es su problema Usted tiene que Reponer Ese tiempo Como sea Exacto Bien Bien O seguimos acá En vez de Atraso de llegada Atraso de salida Pondrías Salida programada Llegada programada Tengo que ver Voy a ver cuáles son Los nombres de las columnas Dale Y una cosa así Le observo Es que Dale por favor Por ejemplo Para compararlos Antes de decir Mayor o igual a 30 Usted debería cerrarlos Entre paréntesis Porque Si no Entonces solo compara Atraso de salida No compara la diferencia La diferencia Ah mira Bien Exacto Esa es una Triculenta Porque Es como cuando uno está Haciendo algo manualmente Que uno va de izquierda A derecha Claro Y así es la computadora La computadora es muy formal Ella dice Si no hay paréntesis Yo no sé Qué está pasando Claro Ah bien 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 Bárbaro Gracias por la Sí Por la observación A ver Sí Entonces Si hay llegada programada Y horario Horario llegada Entonces yo haría Llegada programada Menos Llegada Horario Horario llegada Claro Entonces hago la diferencia Y si eso es igual O mayor a 30 Entonces digo Ah todo bien Porque se atrasaron Pero llegaron Repusieron el tiempo Ah bien Bueno Bárbaro Esto entonces después Lo arreglo Antes de subir Las diapositivas Bien Acá está la función Between Between Que es Que lo dicen Como un cosa Qué hace Y si se puede usar Para simplificar El código necesario Para responder Los desafíos anteriores Entonces me puse a buscar Y el between Es eso que decías vos Es como para Definir un intervalo Entonces es como decir Que tu variable Sea mayor o igual a n Y tu variable sea Menor o igual a m Le puse Le puse como dos números Para decir intervalo Y bueno Esto es más formal Lo que dice acá Es como que Valora la izquierda Valora la derecha Es como se escribe La función Entonces Con esto Para usar Para simplificar El código Es el que te decía De los meses Pero puse filter Ahí sería Between También lo modifico Between Vuelos Y ponerlo esto No sé si estará así Vamos Esta es Que yo escribí Y no me debe haber entrado En la diapositiva Disculpen La que puse con Between Que a ver Tal vez puedo ir A la diapo Al R Bueno Después lo subo mejor Pero Porque justo me salió Esta tibia acá En la línea de abajo Está el between ¿Sí? Que sería Vuelos Coma 7 Coma 9 Así lo escribí Ah pero Eso sería un problema Porque Usted tiene que decirle ¿Qué columna? Entonces El between Iría después del vuelos Entonces Filtrar Los datos Sí Coma Between Mes Coma 7 Coma 9 Ay a ver Usted tiene que decirle Tengo re necesidad De escribirlo Me esperaba un rato Y lo busco Sí claro Y Para eso son Estos Estos Cohortes Para discutir Sí porque Y aprender juntos Que es lo importante Claro porque Aparte se lo siente Complicado A ver Lo busco ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá Entonces Me decís Claro Ah ahí va Acá está ¿Vos estás pudiendo ver Mi pantalla acá De la R o no? No Le voy a decir Que tiene que compartir La pantalla Toda la Toda la Bueno a ver Espérame un ratito Y te la comparto Así la vemos Sí Esto Acá ¿Ahí me lo ves? Sí Ah no mira Así lo noté Filter Vuelos Between Este Así lo habías dicho Sí Perfecto Exacto Bien Estoy viendo Ah claro Este es el problema De usar diapositivas Para hacer los ejercicios Que son chiquitas Y no entran todos Porque mirá Acá quedó uno Que no No lo vimos Que decía Partieron entre La medianoche Y las 6 a.m. Incluyente Entonces Bueno Filtro vuelos No sé si se ve O es muy chiquito Si no lo puedo Sí se ve Vamos nuevo acá Claro Es filter Vuelos Y ahí es between No es que es Exacto Aparte Bien Bueno ¿Cuántos vuelos Tienen datos faltantes? A ver Quiero volver a las diapositivas Pero ¿Qué quilombo? Bueno Lo hagamos Lo hagamos Lo hagamos Perfecto Y esto es ¿Dónde están las diapositivas? Acá Bien Ahí se ve ¿No? Ah Pero ahí dice Continuará Es que creo que estaba En la que seguía En la misma diapositiva Sí Y ese es el problema Que son muy pequeñitas Es posible que En esta semana Intente hacer el learner Ese Y Y subo entonces Nomás El El archivo ese Como vos lo presentaste Que creo que es más fácil Y es más lindo Bien Entonces Hagámoslo así ¿Cuántos vuelos Tienen datos faltantes En horario de salida? ¿Qué otras variables tienen Valores faltantes Que representen Esa fila? ¿Qué representan Esa fila? Entonces bueno Lo usé Con sumar y vuelos No sé si estará Porque me dio Entonces El horario de salida Tendría como 8.255 Datos faltantes Un montón Un montón de datos ¿Qué otras variables? Bueno Acá tenemos Es como que da Un resumen de todas Entonces tendríamos Horario de llegada Atraso de salida No sé dónde más hay A ver Acá En atraso de llegada Bien Hay varios ¿Y qué dice acá? ¿Qué representan Estas filas? ¿Qué filas serían? ¿Las filas que tienen NA? Sí Lo que me imagino Es que Yo diría Es que Por alguna razón Los datos Se corrompieron O cuando Los guardaron Algo pasó Porque Eso es lo que representa Es como un error En los datos Básicamente Como que no hubo La información Se perdió Nuestra información Claro Claro Porque como Año, mes, día Y salida programada Por ejemplo No tienen faltantes Entonces Es como Pareciera como que Tienen la información De la salida Programada De todos los vuelos Pero de 8000 No saben El horario real De salida O sea que ahí Hay algún problema Exacto Algo pasó Porque Lo que pasa es Los vuelos Y todo eso Son programados Con anticipación Y creo que Por lo general Es como cada mes Los vuelos Ya se sabe Qué es lo que va a pasar Claro Pero cuando se trata De la hora de salida Y de los atrasos Es como el tiempo real Entonces Algo pasó Con el sistema Que estaba registrando Los datos Y se perdieron Y hubo un error Bien Tamaño un montón Bien Intenté al principio Usar este Pero no Nada que ver No se usa eso O sea No te da la información De cuántos hay faltantes Sino que te da Toda una lista De los faltantes Lo dejé ahí Pero no Bien Acá vienen Estas preguntas De los datos De los NA Más o menos Los empecé a responder Pero tengo que decir Que hay partes Que las respondí Medio Porque probé Y dije Bueno Me dio esto Pero no entendí muy bien Qué era Bueno ¿Por qué NA A la cero No es faltante? Y eso bueno Es porque cualquier número Elevado ¿No? A cero Es uno Cualquier Sí Eso sí Eso está Este ¿Por qué NA O TRUE No es faltante? Entonces ahí Tengo que decir Que me confundo O sea Entiendo lo que le dije Y probé Que cualquier valor Poniéndole la cosita Y en verdad TRUE Siempre daba TRUE Ah mira Hola Hola Buenas ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien Disculpen Es que no No había visto El mensaje Y no podía Una hora antes Claro Ah ¿No podía una hora antes? Ah No, no Solo podía hasta ahora Ah bueno Deberíamos entonces Cualquier cosa Poder Volver al horario Sí No, no Tranquilo Sigan con el horario Y yo me voy a comandar No hay problema ¿Seguro? Ah, porque Yo por mí No hay problema Si quieren volver Al horario Original No sé Sí, por mí está bien Creo que lo Lo movemos Porque pensamos De que tal vez Alguien de España Quería unirnos Porque en España Serían a las once De la noche Pero si Si a usted le sirve Más a la hora Original Los movemos De regreso No hay problema Ah, muchas gracias Bueno, entonces Para la próxima Empezamos de nuevo A las cuatro Horas Central Estamos ahora Justo con los últimos Ejercicios Del capítulo cinco Que estuvimos viendo Todo lo que tiene que ver Con filtrar Filter ¿Sí? Y ahora estamos Justamente trabajando Con estos datos faltantes Que bueno Yo le estaba diciendo Que no entendí Este ejercicio Entonces Es como que Sí Sí La explicación es que El O En lógico Necesita que solo uno De los De los lados Sea positivo Verdadero ¿Cierto? Entonces Si usted tiene Falso O Verdadero Eso es verdadero Siempre Pero si tiene Falso Y falso Entonces Es falso O Verdadero Y falso Dan Verdadero Pero como el N A Usted no sabe Qué es Pero si tiene N A O Verdadero Uno de los dos Es verdadero Entonces la condición Se hace como verdadera Pero si por ejemplo Usted cambia eso A N A Y Verdadero O falso Va a decir Va a decir Que es N A Porque no sabe No sabe Porque en Y Tienen que los dos Ser verdadero ¿Y esto Para qué tipo de cosas Funciona O sea No entiendo muy bien La utilidad ¿Es para algo De programación O qué? Yo me imagino Que para Filtrar Digamos Si usted tiene Dos No sé Una columna Y que la columna Tiene N A Digamos que usted Dice que La condición Sea O que sea N A O Que sea Menor a cero Por ejemplo Claro Porque usted está Interesado en saber Cuáles Tienen valores N A O valores Negativos Por ejemplo Usted no quiere No quiere Trabajar con eso Entonces quiere filtrarlos Entonces puede ser Filtro Datos La columna Y que No Que sean O que no sean N A O Negativos Por ejemplo Claro Ah bien Bien Entonces Cuál es la regla General Sería Que eso Que acabas de decir Vos Que Los que te dan Que es verdadero O Que lo deja ver Es porque está Determinado ¿No? Sí Porque es la regla Es como funciona O Pero O Solo necesita Que uno de los dos Sea Verdadero Para ser verdadero Bien Entonces Sí Esa es la explicación La explicación Que lo El o Lógico Básicamente O Lógico Necesita Solo uno de los lados Que sea Verdadero Verdadero Bárbaro Bien Así bueno Y ese sería el último ejercicio De este punto Ah Sí Así que Ahora quedaría Bueno Seguir cualquier cosa La próxima Pero ¿Qué te quería decir? No sé si querés ¿Te llamas Luis? ¿Vos Luis? ¿Sí? Sí Sí Claro Si estás con ganas De presentarte O Porque nosotros Lo hicimos Como el primero Pero bueno Si querés Así nos vamos Conociendo Y ya Definimos Para la próxima Yo soy de Bogotá Colombia Aquí van a ser Las cinco Tantan como dos minutos Para que sean las cinco Y soy Trabajador independiente Y a veces dicto clase En una universidad Soy profesor de macroeconomía Y microeconomía Ah mira Bárbaro Sí Entonces Empecé a utilizar R Porque Se necesitaban manejar Grandes cantidades de datos Y R era más amigable Que 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 Python Pero me ha tocado manejar Los dos Python y Y R Para hacer Casi todos los cálculos Claro Deben ser De datos Re grandes ¿O no? No Pero yo lo máximo Que manejo Son como dos gigas Nada más Ah Sé que Sé que hay gente Que maneja por allá Cien gigas Y eso Pero no La verdad Nunca lo Nunca lo he hecho Y Cuando trabajo más de cuatro Ya se empieza A volver lento el computador Claro Ya va a funcionar Ah A ver Yo no Yo mi set de datos Son Mucho más chicos Ni siquiera No sé siquiera Si llega el giga No No uso esa medida Para ver cuán grande Así de chicos son Ah Ya Como trabajo con Soy bióloga Y trabajo bueno Con especies Y demás Generalmente no son Set de datos Tan grandes Ah no Lo máximo son Censos Censos es lo más Grande que he manejado Ah mira Pero no Es grande Eso no Que me imagino Los censos Deben ser Interesantes Desde el punto De vista De que Deben haber Como Hay que hacer Un montón de limpieza Me imagino Porque No Usualmente Son limpios Porque Como son Son encuestas Entonces Lo hace Un departamento De estadística Entonces Casi todos Los departamentos De estadística Al mundo Cuidan Cuidan bien Los datos Ah bueno Si porque Creo que En este slack Había visto Que alguien Tenía como Unos datos De un censo O una encuesta Creo que era una encuesta Más bien Como más informal Que tenían Datos que Por ejemplo El separador Tenía un signo Bastante extraño Uno por general Tiene coma Para separar Yo yo Es que hice la pregunta Ah Pero eran De De exámenes De De colegios Acá en Bogotá Pero que era ese signo Tan raro Si si Fui ya que hice la pregunta Y experimento Cometerla a Python Yo me acuerdo Yo Yo luego es que Yo Que será Sí Ah bueno Pero sí Bueno entonces Gracias por presentar Ah sí Bueno Fue como medio Con muchas dudas Pero bueno No no Pero eso es lo interesante Discutir Sí 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 ¿Qué te quería decir? Ah bueno La idea entonces es Yo no sé si vos Ya has participado De algún club de lectura Así Yo le digo Como si yo hubiera participado Este es el primero que hago ¿No? Pero la idea es que Vamos rotando Como vamos presentando Los distintos capítulos O las distintas secciones Así que no sé No sé cómo les parece Que hacemos la próxima Porque yo ahora Habría presentado El capítulo 5 Hasta el punto 2 ¿No? Creo que quedan Dos o tres puntos más No sé qué les parece Termino yo de presentar El capítulo 5 O querés vos Luis O vos Robert Hacerlo eso Y bueno Lo presentan ustedes La semana que viene No sé qué es mejor No pues como ustedes Ya han trabajado harto Llegaron hasta ¿Qué sección? Hasta A ver 5 o 2 A ver ahí te leo Busco el coso Ah hasta Filtrar por filas Con filtros Sí Si quieren yo Presento Lo que resta El capítulo Ah dale Bárbaro Dale bárbaro Entonces Le digo ahora A John Que nos vuelva A pasar la hora A donde estábamos antes Y así el martes que viene Empezamos a la O sea Una hora Bueno empezamos ahora ¿No? Sí Ah Estaremos empezando Dale Bien Bueno Y cualquier cosa Bueno Nos estamos escribiendo Por el Slack Sí Yo no he participado En videos Sino Como no podía Por las diferencias De horario Con las otras He participado Pero viendo los videos Claro Nunca había participado En vivo Presentando Claro Y ahorita Carerón El de El de Tidy Sí El de modelaje Ese sí Si he podido asistir La semana pasada Asistir Ah ¿Y qué tal estuvo? Yo no pude asistir ¿Está bueno? Eh Pues yo lo necesitaba Porque Porque no modela Pero a veces Modela de manera Desordenada En cambio Con 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 el paquete O sea El Tidyverse No tiene Sí Sí Tiene un paquete Para modelar Pero Pero no está Enfocado a eso Ah En cambio Los otros paquetes De Tidy Models Sí la ventaja Es que tienen Muchos modelos Entonces Uno No puede utilizarlo Mucho mejor Para Para modelar Claro Ah Qué bueno Después seguro Entonces voy a estar Viendo los videos No creo que me pueda conectar Pero A menos chusmearme Sí Yo también Porque para mí Es muy tarde Para mí serían A las Dos de la mañana Creo Pero abrieron Abrieron Tres Tres horarios más O sea Si ustedes Dieran una encuesta Habrían Habrían más opciones Van a abrir Van a abrir Más opciones Ah ok Sí porque creo que leí algo De que Ah hay un montón de mensajes Que no he leído Tengo que leerlos Voy a ver la encuesta Y ver esa parte Pues ahí sí puedo asistir Ah de 10 Sí Bueno Genial Y muchas gracias Por los Por los mensajes Muy útil la información Sí Muy bueno Muy bueno la verdad No No Ustedes porque me animan A ir leyendo también Porque a veces Si uno no tiene una persona No hay alguien Que lo empuje No tiene responsabilidad Sí Sí coincido Eso está bueno Sí Bueno Entonces nos vemos La semana que viene ¿Sí? Ok Está bien Chau Chao Chao Muchas gracias Hasta luego ¡Gracias!